¡Skull The Hero Slayer! Y si no me llama, pues seguimos. Si no, pues paro ahí y luego sigo otro rato. Así que vamos a ver qué tal está, porque le tenía unas ganas enormes. Por cierto, tengo que mirar que, bueno, está un poco oscuro, no hay mucha luz, pero bueno, lo justo. ¡Skull, despierta! ¡Espera! ¡No vuelvas a dormirte! ¡Oye, huesitos! ¡Huesito! ¿Habrá muerto también este chaval? ¡No debería morir! ¡Es que se ve genial! ¡Me encanta cómo se ve, tío! ¿Le he dado sin querer al... al Star? Igual si le he dado sin querer al Star, ¿no? Por cierto, vamos a mirar los ajustes... ...los gráficos... Mira, está en alto. ¡Wow! ¿Qué le iba a decir, verdad? Mi... mi PC ha puesto esto en alto. Vale, pues... volver... ¿Cómo? ¿No se quita el rodón? Oh, genial, estás vivo. Supongo que el impacto te ha dejado sin sentido. Despierta. ¿Sabes dónde estás? ¿Mi cabeza? Ah, está aquí. Espera, un segundo. Me la pongo. Ah. ¿Qué te cuento de coger? Bueno, es un alivio. Primero escucha atentamente. El ataque de los humanos ha comenzado. El resto de los esqueletos están luchando contra ellos. Pulsa el botón de la derecha y sigue a los humanos. No tengo como si podría encontrar una pierna y estaría como un huevo. En marcha. Púlsa media para ir más rápido. No hay tiempo. No olvides que también sirve para esquivar ataques. Vale. Te lo dejo a ti. Adiós. Capitán. ¡Capitán! ¡Oh, huesito! ¿Por aquí? ¿Estás a salvo? No. Me puedo mover. Pulsa dos veces para saltar. Rápido ven aquí. ¡Oh, hay un problema! Se ha llevado al rey y a los oficiales. Un humano quien hubiera pensado que llegarían al piso superior. Voy a ir con otros esqueletos tras ellos. Me estoy quedando sin mana. Debería salvar al rey demonio y al resto. Coge esto. Es mi pierna. O sea, pulsa X para atacar. Me queda mucho tiempo. Por favor, salva al rey demonio y a los oficiales. Por ti, compañero. Me ha impulsado hacia A y pulsa, pulsa eso. Vamos. ¡Ah! ¡Por el rey demonio! Salva a la bruja. ¡Oh, oh! La brujita, chaval. Escudo, ha sobrevivido al ataque. ¿Una jola que puede seguir mi maná? Vaya, parece que los magos de Carleón saben lo que hacen. Los guardias esqueletos acaban de pasar. Les dije que estaría bien y los insté a salvar al rey demonio. Pero unos pocos insistieron en intentar salvarme y murieron por aquí. No creo que los guardias esqueletos basten para salvar al rey demonio. Por favor, síguelos. ¡Rápido! Es verdad que se transforma... Dios, es esta forma de un gatito. Este juego ya me ha ganado. Míralo. Míralo. Dios, voy a llorar. Voy a llorar. Ah, vale. Que tiro la cabeza. Pero... Vale, puedo recoger. Ay, Dios, qué bueno. Eres el nuevo capitán de la guardia. ¿Qué está pasando? Me ha usando. Bruja, estás a salvo. Ya veo un huesito. Lo has salvado. Este debe ser la primera vez que luchas contra humanos. Lo has hecho bien. Mis disculpas. Parece que han matado a todos los guardias de los esqueletos. ¿Cómo han...? Esto... ¿Eres el esqueleto más fuerte? ¿Quién lo hubiera hecho Miau? ¿Quién? O sea, que eso, perdón. Lo ha dicho el grupo. No era Miau personal. Era un ogro. ¿Un ogro? ¿Cómo iba un ogro? ¿De qué estás hablando? Algo no cuadra. Tiene una piedra escura incrustada en el cuerpo y estaba frenético. Parece que no oía lo que decíamos. Su poder nunca... He visto un ogro con un poder así. Era muy poderoso. ¿Una piedra oscura? Huesito. Estoy furioso, pero no puedo mover. Coge mi cabeza. Le haré más poder con toda el mana que me queda. Lucha contra ellos y salva a nuestro lojero, a nuestra gente. Perfecto. ¡WALA! Hostia, me lo he cargado de un golpe, ¿no? Como que me los he cargado de un golpe a los dos. Este es el ogro del que hablaba el capitán de la guardia. El que estaba frente al castillo Miau. ¡Oye! Mongal. Mongal el ogro. Hostia, chaval. Vale, bueno. Estoy practicando un poco esto. Vale. En realidad los están controlando los humanos, ¿verdad? Una magia o algo. Esto lo vimos en la demo, si no recuerdo mal. ¿Este era el ogro del que hablaba el capitán de la guardia? ¡Es Pabila! Parece que estás bien por ahora. Vamos al castillo. Ya hablemos allí, Miau. Ahora parecía... Eso decir. Eso decir. Aparecía el héroe, ¿no? ¡Primer héroe! Necio inútil. Derrotado. No sé. Es que me toco. Más que los sustentados. ¡Oh! ¡Ay, maní! ¡Qué son! Debería decir la técnica. Está muy bien, ¿eh? ¿Acaba de hablar en japonés? ¿Qué idioma era ese? No, esto es chino. No, esto es chino. Ese soy yo, ¿no? Soy yo antes de ser un esqueleto. Seguramente. Ese soy yo, seguro. No sé qué ha pasado, pero me mataron. ¿No? ¡Eh, la gata! Claro. Tenía que ser yo. Tenía que ser yo. Estoy segurísimo. Esta cinemática no estaba, ¿eh? En el juego original. O sea, en la demo. Oh, ya estás despierto, Skull. Escucha atentamente lo que voy a contarte. El castillo del rey demonio se está enfrentando a una crisis sin precedentes. No sé tanto del tratado de paz y aquella emboscada. Fue imposible detenerla. Por mucho que quiera lanzarle un meteoro gigante a Carl León como venganza, con recuperarnos del anterior ataque del primer héroe nos basta. No me queda otra opción que pedirte que rescates al rey demonio. No puedo creerme que le esté pidiendo algo así a un guardia esqueleto. Por favor, veis al rey demonio a nuestros oficiales y a nuestros amigos demonios. Coge esto. A ver. ¿Qué bueno es esto? ¡Hala! Soy Brock, soy Brock. Ese pergamino con un hechizo dimensional te permitirá almacenar los objetos que encuentres en tu viaje. Vale, pulsa el botón de esto. Parte de Asculi, ten cuidado. No, no. Vale, calaveras, que creo que puedo llevar dos. ¿No? ¿Y el que era eso? ¿Qué he hecho? Ah, para cambiar, ¿no? Para cambiar el... Amigo, fíjate. ¡Ja! Está bastante bien pensado eso. Me imagino que vendrá la peña por aquí constantemente. Me tiro. O sea... ¿What? ¿Había alguien ahí? ¿What did you do? ¡Ah, huesito! ¿A dónde vas? ¿Vas a intentar ir al bosque? No te recomiendo que vayas ahí. Mira lo que me ha hecho el bosque. Los Ents están un poco raros y el bosque es egresivo. Bueno, los Ents no son hostiles. Pero digamos que están a los minutos. Como miraban a nuestro alrededor, seguro que los humanos les han hecho. Tras aquel día muchos humanos han aparecido en el bosque. Piénsatelo bien antes de entrar en el bosque. A ver, si tienes que ir, adelante. Ten cuidado. Vale, gracias. ¿What? Espera, espera. Entrar. Oye, tengo el mapa ahí abajo. Entraré en este. Esto solo sé. Esto solo sé. ¡Ja! Entra en nuestras tierras. Por ahora no son muy difíciles. Pero me imagino que en algún momento se publicará. Por ahora no tengo cabeza alguna. Así que... ¡Qué cabrón! Pues eso. A ver, cuando... ¡Ay! Vale. ¿What? Eh, que ahora apareció más. ¿No? Sí, sí, apareció otro. O sea, entonces hay que poner el verde. Esto es una especie como de... No, no pilló esto. ¿Qué son jefes esto? Porque pone que aquí que es... Esto es rojo, tío. Vale, vamos por aquí entonces. ¡Hostia! Eh, ahí hay... ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón! Vale, hay que... ¿Qué es esto? Liberar. Rafaguita. Gracias por salvarme. Trabajo en el reino de Pip. Este es el príncipe al que sirvo. Como puedes ver, es un dibujo que se mueve y habla. Lo tratamos como un tesoro nacional y como un miembro de la familia real. Un poco más se habría convertido a este cine en un baño de sangre. ¡Ja, ja! ¿Quién tú? Ay, vaya, mira. Lo siento. ¿Quién tú, el príncipe? Bueno, mi querido amigo. Tengo que regresar al reino, pero no tengo dinero. Si te parece bien, ¿podrías darnos 300? Bueno, ya estamos. Gracias, amigo. No es mucho, pero... Le quité a los matones el carleón cuando nos atraparon. Espero que... De corazón que te sirva. ¿Cómo? ¿Piedra el odio? Una piedra chamán de orcos, incluyendo magia, mejora... ¿Me mejora? ¿Me dices algo más? ¿Y si añado que puedo dar saltos con marco y todo? ¿Qué te parece? Estaría bien no tener que cargar contigo. ¡Ja! ¡Hostia! Soy un pro, soy un pro, soy un pro, chaval. Para ver, abajo habría algo. Están estas cosas. ¿Se puede matar? No, estas cosas no se matan. No, tampoco. ¿Por qué tengo verde? Eso va a explotar, se le dañe. Porque no sé si me ha hecho daño. Vale. Esto no lo entiendo. ¿Esto qué? ¿Se rompe o no se rompe? Vamos a ir por el otro. Fuimos por el otro. A ver este que tiene oro. Nuestro. Me pone... Vale. Me pone... No sé qué de cinco ahí. ¡Cabrón! ¿Se muere si le tiro? No lo comprobaremos porque no lo he tirado. Vale, sí que se mueren si los tiro. No llego. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! La seta, ¿no? Una seta, eso, ¿no? Vale, que tengo cuidado con ese. Porque me parece... Entre el que tiene vida. ¡Oh, qué buena! Eh... Lo cogeremos. No sé. Vamos a ir... Antes entramos por aquí. No es que... Vamos a entrar por aquí porque no sé cuál es la diferencia entre un mumbo y otro. Me ha pegado un puñetazo. Seguramente que me muera. Pero no estoy teniendo nada de cuidado. Para empezar. ¡Qué putos! Se fue con cuidado así. Un poquito. Porque estos... Este no pega puñetazos físicamente. Vale. Eh... Aquí no había nada, ¿no? Nada. Solo era bajar. Está muy divertido, tío. ¡Jo! Me acuerdo cuando jugué la demo que... Que me encantó. Se lo hacemos bien. ¡Uf! ¡Yee! Esto. Vale. Esto... Esto... Esto me pega. Perfecto. ¡Qué cabrón ese de ahí! ¡Ajá! Pidió abajo. Vale. Pero ahora vamos bien. Vale. Eh... ¿Qué hay que entrar aquí? Otro gato, tío. Es un gato cerdo. ¿Qué puño es eso? Es un gato. Gato peculiar, vale. ¡Hala! Un mini esqueleto. ¿Cómo has entrado? Me han dicho que la gente entra por error a este sitio. ¿Pero un esqueleto? En fin. Muy buenas. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Creo que está oscureciendo bastante. Ya no me estaréis viendo. Pero voy a... Ah, no. Pues mira. Me estáis viendo. En fin. Buenas. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Este lugar es un subespacio del mundo de los demonios que mis ancestros crearon antiguamente. Ahora se usa como refugio ante la invasión de Carleon. ¿Buscas al rey demonio? ¿Qué debería preguntar al resto de los expertos de este refugio? Ojalá no los encuentres pronto. Me voy. ¿Me apetece comerme un buen pescado, miau? ¡Y hasta luego! Ya empezamos con... Restaura un... No sé ni cuánto... Ah, vale. No, por lo que entra en la cocina, vaya. Estaba increíble. Vale. Solo está el cocinero. ¡Eh, eh, eh! Y este, y este, y este. Un placer, joven. Esquelético. Hola. Hace mucho tiempo pasaba por el mercado y me topé con el primer héroe. Como estaba en un pueblo de humanos, me había transformado para poder encajar. Pensé que no lo pillarían, así que fingí no darle importancia y me intenté escapar hasta que él me agarre del brazo. Me viven fijamente con esos ojos conscientos. Aquel a segundo me pareció una eternidad. No se pretendía, pero solo me dijo una cosa antes de irme, vete. Dejé todas las compras ahí mismo y salí corriendo sin mirar atrás. Pasado unos días me enteré de que en el mercado, los obispos de Carleón habían encontrado unos cuantos demonios haciendo pasar por humanos y los ocultaron a todos. El primero era, a ver, ¿por qué me ayudó? No, ni pute de ahí. Tengo unas mejores colecitas. Bueno, este es el vendedor, ¿no? No, no, ya está. Renovar. Y esto imagino que serán objetos. Aumenta el ataque físico. Solo podemos comprar uno, ¿eh? No tengo ni idea de qué es eso de abajo, tío. Se puede mirar así. No, no. Genera 30 de oro por objeto de Carleón que tengas a cambiar de mapa. Genera 30 de oro por objeto de Carleón. No sé a lo que se refiere con objeto de Carleón. Hacemos una mejora de 10 segundos a los 3, cada 30 segundos. Aumenta el ataque, ¿vale? En 40, reduce el daño recibido, aumenta la velocidad de ataque. Hostia, pues esto no está mal, ¿no? ¿Cómo se ponen estas cosas? Pon aquí destruir. Ah, y si lo... ¿Cómo? Es que no sé lo que significa eso uno de tres, tío. ¿Será que habrá que comprar más? Es una Lamia o algo hostilón. Una Lamia vendedora. Bueno, me da... ¿Es un bien? Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! Yo debería... Yo debería hacer lo mismo también. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Quién viene el héroe? Genial, estupendo. Termino así y luego... ¡Sí! El mismo que viste y calza. Yo soy el héroe de perdona. No doy la mano. ¿Te firmo un autógrafo mejor? Je, 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 je. Eso debería atonitar hasta el primer héroe. Estoy harto de ser una marioneta. ¿Y tú quién eres? He pintado un esqueleto aquí. De acuerdo. Así practico un poco. Agradece que vas a salir en el próximo número de aventuras heroicas. En primera plana. Tío. Venga. Yo puedo. ¿Qué demonios? Este me mata, ¿no? No estoy preparado. No estoy preparado. No estoy preparado. ¿Eh? ¿Se está curando o qué? ¡Cabrón! No he estado preparado. O sea... No, no, no... No estás preparado para vencer a este ahora mismo. O sí. Es cool. Creo que deberías contarte algo. ¿Te acuerdas del día que nos atocó el primer héroe? El héroe nos atocó controlando una piedra oscura. Imagino que ya lo sabrás, pero no era una piedra normal. Es cool. La gente que conoce esta piedra la llama Cuarzo Oscuro. El Cuarzo Oscuro tiene un poder imaginable. Parece que Carleon lo está usando para sus propios militares. Cuando empiece a usar el Cuarzo Oscuro plenamente, no solo podrían un peligro para el castillo del rey demonio, sino para todo el continente de Harmonia. Por suerte, los magos de Carleon no son capaces de usar el poder del Cuarzo Oscuro, pero no podemos darles más tiempo. Hace con el Cuarzo Oscuro que tengan. No deben obtener todo el poder del Cuarzo Oscuro. Yo sé cómo usarlo correctamente. Usaré ese poder para ayudarte a escurrir el percamino mágico y te mostraré el camino. Puedes volverte más fuerte. ¡Qué mona, chaval! Así, ¡guau! Tiene una peca en los pechos que cuando ves un punto, o sea, lo primero que miras. A ver, añadir rasgos. Si le meto rasgos con cuidado, no se pueden reiniciar. Ah, qué bien, ¿no? Ataque físico, ataque mágico, ataque crítico. No tengo, no sé. Tengo 18. No puedo. Mierda, quería hablar con ella. Antes de entrar en el castillo de la Reina Nueva, yo había vivido muchas cosas en todo el tiempo, continente. Cuando dejé mi casa y desarrollé un amor por el mundo y empecé a recorrerlo, mi mente empezó a abrirse. Es que yo te recomiendo que veas qué ofrece el mundo. Vale, muchas gracias, señorita. ¿Pero me tengo que volver a tirar? ¿Cuánto tiempo íbamos jugando? Por curiosidad. Llevamos 20 minutos. Quiero mirar esto que hay aquí. Es que hay un tío ahí, tío. Y ya está oscureciendo y no me estáis viendo. Ah, huesito, ¿dónde vas? Vale, o sea, hay que... Hay que hacer la zona del... Vale, antes de ir por ahí. ¿Y qué pasa si me meto aquí? Vale, siguen siendo... Siguen siendo zonas, ¿no? Vale, si reinicio, ¿qué pasa? No, pulpo inicio, de hecho. Vale, si reinicio, vuelvo aquí. No hay nada aquí. O sea... Eh, ahí hay un cuadro, ¿eh? Vale, pues... A ver. Primer contacto de school. Personalmente... Por cierto, lo siento si me veis así oscuro y me veis así mal por la cámara y todo eso. Pero bueno, es que no hace buen tiempo. A mí me gusta. Ya dije en la demo que me encantaba. O sea, me encantaba bastante y... Encima ahora está en español. Eh... Y se... No sé, como que se juega más rápido, como que tiene más cosas. Y eso me agrada. Es como un roll-like. Y no me suelen gustar los roll-likes. Pero le voy a dar una oportunidad a esta. A ver qué tal... A ver si me llega a enganchar más. Y nada, mis felices y felinas. Eso ha sido todo. Esto ha sido school. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué jugada de poses! ¡Qué cabrón! Yo igual traeré algún que otro vídeo porque me gusta el juego. Así que... Nada, sin más. Podría hacer serie, la verdad. Podría hacer serie. Eh... Lo dejo así, ¿vale? Como primer contacto. Si me apetece hacer serie, seguiré grabando. Que no me apetece hacer serie, lo juego por mi cuenta. Pero bastante recomendado. Por cierto, no sé si para cuando vaya a subir el vídeo, seguirá. Pero hay rebaja de este juego ahora mismo. Totalmente interesante. Hasta la próxima.